Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, esperando que les guste nuestro video, que lo comparten, que le den like y suscríbanse al canal Pasión por Guate y comenten que les parece, la verdad que nos vamos a montar a un famoso vikingo la verdad que yo, 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 yo siento un temor, este ahí está la uñatona Hola amigos, hasta para todos, ya no me engana Bello, no Vilma Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes Vaya uñatona va a pagar hoy, ya temo, ay no Ay me avisen para todos cuando me van a arrojar Están con esas ganas de temprano, me dijeron vamos a jugar, yo tengo ganas de montar este, este juguete, vikingo parece que se llama Y, pues ahorita vamos a ver a Vilma, verdad, que es lo que les va a pasar, si van a ver, van a gritar, como van a hacer ellas Vaya pues, chicos, no sé cómo se los va a pasar, ¿verdad? ¿Cuál es lo que se va a pasar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y dice usted, ay no, ay no, ay no, yo pensé que a toda fuerza el motor le iba a dar. ¿Cómo se sintieron? Mira cómo va, mira con Gemma, y ven, ellos dicen que tienen ganas de venir a disfrutar de la feria, entonces me invitaron, vamos con nosotros, miren, miren cómo van ahí gozando de sus juegues. Miren, 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 miren. Miren, 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 m vaya entonces ah 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 me traje un masco tu mas de una libra yo una libra me trague no digale que pare mas de no me aguante no es la chele ya ah 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 No pasa nada 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 Otra Dale más 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 Otra Otra Con unas libras Me tragué Imagínate que me arrepentí Tomás En el corazón Yo me moría de risa De la cara Yo sentía que me Me sentía A mí me sentía Yo me moría de risa La cara De la cara Me arrepiento Me arrepiento ¿Por qué se arrepentí? Se le di Ni a la mitad No 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 No